Hola a todos y bienvenidos a mi canal Over the Peak Ustedes tal vez hayan visto mis videos antes Los hacían en inglés Y los voy a seguir haciendo en inglés Nada más que quiero calar algo nuevo Vamos a hacer videos en español Cada lunes mi meta va a ser de subir un video en español Ahorita es un día muy soleado Una toaleta está bien activa Hay mucha gente Vamos a ver la pesca como nos sale hoy La misión de hoy va a ser bien sencilla Nada más vamos a ir por unas lobinas A ver si capturamos unas dos aunque sea en este lugar Estoy aquí en un laguito en Toalatin Está en el centro de todas las tiendas Vamos a calarle ahí Y si no sirve pues vamos a ver a donde le damos Así que si vamos a ir Ya como de la caña Nada más voy a poner mi cámara y nos vamos A ver si no nos corren Porque si me dijo un amigo la semana pasada Que lo corrieron de este laguito que está aquí Que dicen que no se permite pescar Pero no andamos haciendo ningún daño A ver que Ahorita lo que voy a hacer Los voy a cazar Tengo unos lentes polarizados Que me dejan ver adentro del agua No me di cuenta que no estaba grabando Pero ahorita pasó una lobina por aquí Se la lancé Y ese Como que nada más Se le quedó viendo y no No iba por ella Igual el reflejo del Del sol Aquí en el agua Ahí va Ahí va Se la arrima La quiere pero le da miedo Aquí la estoy viendo Vamos a ver Oh hasta una Hay muchas aquí grandes Hay una grandísima Aquí están Aquí están Tal vez ocupe cambiar el Color del lombriz Pero aquí están todas Que la estoy viendo Voy a intentar de Retroceder mi carnada Mero en su cara A ver que pasa No la ignoró Ha de querer Ha de querer otro tipo de estilo De carnada Tal vez le quitamos el gusano Y Ponemos una criatura A ver que pasa Pero Por lo menos ahorita Le vamos a seguir luchando Ok ya dejé el lugar Calmarse No lo he pescado Como Creo que van a sacar Bye Bueno pues Ya escucharon Me cortaron la pesca Un poquito más corta De lo que quería Nada más le quiero explicar Lo que iba a hacer Le puse esta carnada Que es como una oruga Yo siento que esta Iba a desaltar mucho Por el color Y la vibración Que iba a ser Abajo del agua Pero No tuvimos chance Hoy Pero a ver si regresamos Algún día A las escondidas Ya he ido como A siete diferentes lugares Y todos están llenos de gente Así que Me vengo a mis lugares Más escondidos A ver si También está lleno de gente Aquí Vamos a la primera A ver si sacamos Este lado Siempre produce Muchos Este Lovinas Como les estaba comentando Antes Ya he ido a muchos lugares Y está lleno de gente Solo me vine A los lugares Que yo tengo Que son más escondidos Pero igual Ya vieron Me encontré Con Seis personas Que Acaban de salir De aquí De este Laguito Pero No creo que Hagan asustado Si hay pescado aquí No creo que Lo hagan asustado Pero No se sabe Aparte de este lugar Conozco otros dos Y a ver A ver si se nos dan Esos Pero de ahí ya La verdad No sé No creo que No Bueno No sé Si ustedes Hagan entendido La conversación Que tuve con el señor Pero Nos pusimos a pescar Yo no lo conozco Y anduvimos Hablando de pesca Y me empieza A comentar De un lugar Que él conoce Que apenas encontró Y dice Que hay muchas Lovinas ahí Y me lo enseñó Y le dije Si voy Crees que me saquen Porque es Propiedad privada Dice La verdad No sé Pero yo también Tengo pensado ahí Y le dije Pues Si quieres Vamos los dos juntos Y así que Lo voy siguiendo Ahorita Y vamos a ir A ver si nos corren También de ahí Como nos corrieron Del otro lugar Pumpkin seeds Yeah Just a worm Dude This looks really good They're usually just right up there And you can see them This is so like I'm like Jesus Look how many tadpoles there are Yeah YouTube And he has like 20,000 followers Or subscribers On that Fuck Dude Oh Dude I got that It's a big car But that's what it is Yeah Do you have corn No Este lugar Lo encontró mi novia Cuando Nos venimos caminando Y Que se encuentra este lugar Está bien bonita la caminada Para llegarle Al lugar ese Que les digo Está bien escondido Aquí no es Pero me encontré este lugar Y Se ve medio interesante Así que lo vamos a pescar Sabemos que la bajada Sí está bien fea Y la subida va a estar peor Se voy a dejar todo menos Mi Mi caña Esta Que tiene la lombriz Vamos a darle una más Y de ahí no vamos a mover ya Porque ya Le dimos mucho tiempo en este lugar Ahí tengo un pescado Aquí está Mire Venía con otro Sabía que estaban Allá abajo del tronco Un bebé Este es un smallie Y venían otros tres Siguiendolo Ahí están abajo de este tronco Este es un smallie Están bien bonitos Los colores que tiene Vamos a dejarlo ir Ahí está Aquí Ahí está Luego luego Ahí está Ese está bueno Ese está bueno Uff Se soltó Aquí está Atorado Ya nos encontramos ¿A dónde está? ¿Sí se fue o no se fue? Bueno Ya ahora sí los ubicamos Y ahora nada más de Capturarlos Y eso que les dije Que ya nada más esta Y nos íbamos Ok Ya llegamos a nuestro último lugar Pero aquí le vamos a quedar He sacado unos cuantos aquí Pero lo bueno Está hasta el mero final Pero Hay que aprovechar Ahorita que no hay nadie Uff La verdad no saben La caminada Que me eché Para llegarle aquí Cuál significa Que nadie Ha pescado este lugar Este año Fíjense Atrás de la toruna Ojo ahí Ni sé cómo Pero Vamos a A la primera A ver si sale uno Este lugar Es un buen lugar Y lo que más me está gustando Es que parece Que nadie Ha venido aquí Este año Vamos a Están picando Ahora sí ya Gárrala pues Ahí está Ahí está Ahora sí Esta está buena Uff Se salió del anzelo Esta sí está bonita Miren Me estaba dando miedo Pensé que no iba a sacar nada Pero aquí está Uff Señores y señoras La verdad Pensé que no iba a sacar nada Pero miren Esta hasta tiene una pancita Que dejarla ir Y a ver si agarramos otra Oh Wait Wait Me están picando Oh Lo perdí Lo perdí Hang up love Ok La tiré más o menos Donde mismo Y luego Luego Me empezó a picar otra vez Pero la cosa Para mí Que este pescado El que esté ahí Nada más Como que la muerde Pero no No se la traga Bueno pues Ya llegamos al final del video Fue algo interesante Hoy No estuvo la pesca muy buena Pero Aunque sea Sacamos pescados Y la verdad Ya llevo muchas horas pescando Empezamos a las 10 de la mañana Ya van a ser las 5 de la tarde Y luego también ayer Pescamos mucho Y como les dije anteriormente Ustedes comenten Que quieren más videos en español Cada lunes Y comenten Que tipo de videos quieren Igual Si no Si no les gustó Pues está bien No hacemos videos en español Cada lunes Y me quedo con mi viernes Que es de Videos normales En inglés Pero me gustaría Hacerlos en español Para que Yo trabaje En mi español Para que Para que yo trabaje En mi español Y igual Para que ustedes Me entiendan Cada vez que veo un video A mi me dio mucho gusto Hacer este video hoy Me divertí mucho Y hicimos un nuevo amigo Este Si hablé en inglés En esa parte Pero es porque Él hablaba en inglés No No hablaba español Pero me enseñó Uno de sus lugares Favoritos de pescar Y ya Ya me lo guardé En mi arsenal Así que vamos a hacer Un video ahí también Así que póngase trucha Gracias A todos los que vieron El video hasta el final Ya llegamos al fin Así que nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!